Que empiece bien cada decisión que toma de aquí en adelante y que le deseo mucha felicidad y que siempre, siempre, Karina le deseo lo mejor. Mucha felicidad hoy y siempre en unión de sus padres y toda su familia. Deseo de que en la segunda etapa que comienza le vaya muy bien y tenga mucho éxito en el resto de su vida. Lo mejor, le deseo lo mejor a la quinceañera, que siempre saque todos los obstáculos que pueda para así llegar a su fin y a su meta. Que siga adelante en los estudios y no pelea con la hermana y haga caso a su madre y que siga adelante nomás. Se ve muy feliz de que la musulmeta sigue éxito en su vida y que no desaproveche en los estudios y son los que le dicen que se propone. Agradezco mucho la reunión de los quince años de mi querida nieta, hija de mi hija. Estoy apenada porque no está mi hijo presente. Soy yo, soy la abuelita y los tíos. Agradezco infinito a toda la familia que estamos. Deseo que pase bien en sus quince años y que la siga viendo, creciendo y cumpla sus metas. Le deseo de todo corazón, mi sobrina. Para mi sobrina querida, de corazón, quiero decir que me pasen en el corazón y que sigan las boletas de mi hija de más de 10%. Le deseamos lo mejor de corazón. Y que sigan cumpliendo sus metas y que lleguen hasta donde ella tiene que quedar. Muchas gracias. Felicidades. Emil López Ricardo García, yo soy el tío de la quinceañera. En este muy especial deseo que haya pasado un lindo día en un lado de toda su familia y las personas que más le llaman a él. Espero que haya pasado muy bonito en su día y que siga disfrutando de la... Agradeciendo en esta reunión que nos encontramos celebrando los quince años de mi sobrina. Espero que las personas que aquí hayan pasado de lo mejor. Y deseándole muchas felicidades y éxitos en su carrera y en su vida. Que se le vienen por delante. Gracias. Tú sabes que te queremos mucho, que eres una como de mis hijas, que te criaste igual con todas mis hijas. Espero que Dios te bendiga y que te cumplan tus más lindos sueños, tus anhelos más profundos. Y que viva la compañera. Mejor para este nuevo año de vida que te regala Dios. Te deseo muchas bendiciones. Buenas, buenas noches ante todo. Le doy gracias a Dios por haberme permitido realizar el sueño de mi hija. Hoy hace quince años que ella vino a mi vida aquí. Le doy gracias. Esperándote, hija, que todos tus sueños, tus metas se te cumplan. Esperando que sigas adelante con tu colegio y tu universidad. Espero verte que, si Dios me lo permite, quiero verte toda hecha una profesional. Recuerda siempre que cuentas conmigo no como una mamá, sino como una amiga. Para ti estoy en todos momentos, en las buenas y en las malas. Cuenta conmigo para lo que seas. Y gracias a todos los invitados, familiares y amigos que estuvieron esta noche celebrando los quince años de mi hija. Te amo mucho, Yaritza. Espero que este recuerdo lo lleves para siempre en tu corazón. Recuerda que yo te amo y siempre cuenta conmigo. Gracias. Buenas noches, público. A mí le agradezco los quince años que estoy festejando a Yaritza. Gracias a Dios que le he cumplido los quince años. He invitado a toda mi familia, a mis amigos, a mis hermanos, a mis amigos, a toda mi familia. Gracias a Dios porque estoy sufriendo los quince años de Yaritza. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos mis amigos y familiares. Y más que todo a Dios. Gracias por este día. Que ya lo esperaba. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!